¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, esperando ustedes muy bien Continuamos con las guías al 100% Que se hacen prácticamente todos los días Con Shadow of the Tomb Raider Ya vamos a empezar nuevamente Con la guía número 17 Correspondiente a la ciudad oculta Sí, nuevamente Seguimos acá Por ejemplo, el porcentaje que llevamos de la ciudad oculta Ya se acerca a un 42% Sí, al menos hemos avanzado algo Sí, falta muchísimo todavía La guía 16 Hicimos el término acá Más menos hasta este punto Ya terminamos dos tumbas Terminamos la cripta Dos desafíos incluso los terminamos ya Sí, así que no se nos va a dificultar tanto Y el objetivo que vamos a hacer en la guía 17 Es muy simple Es ir a... Obviamente Uno de los objetivos principales del modo historia Es seguir avanzando un poco Ya más adelante van a empezar las primeras ejecuciones ¿Correcto? ¿A qué me refiero con el objetivo? Es simple Ir acá A uno de los objetivos principales De hecho Objetivo actual Y desde glide ¿No? ¿Nos? ¡Bastan! ¡Uh, uh, Jess! ¿Qué es esto? Sectarios, esperando que aparezca su deida. Al llegar las catástrofes, el dios Kukulcán debe sacrificarse para alimentar al sol. Si no, el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. El líder de la secta quiere mi puesto para intentar volverse un dios. Espera poder renovar el mundo como un paraíso creado por él. ¿Renovar el mundo? ¿Qué? Ya antes oí esas palabras. ¡Ahí está! Como ven, también los subtítulos que los activamos desde la guía número uno. Así que están activados los subtítulos para diferenciarlos de enemigos. Así como los de Lara también. ¡Admiren! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad al fin se harán realidad. Ellos ya lo llaman Kukulcán, pero su nombre real es Amaru. Aquí fue donde nació, pero lo criaron con mentiras unos forasteros. El pueblo cree en él. Pero tú no. Mi esposo, Zahiri, era su hermano. Tenían diferencias sobre el futuro de Paititi. Cuando Zahiri falleció, Amaru se volvió devoto a la secta. Todos vieron la tormenta. Y les preocupa que venga algo peor. Les aseguro que Paititi va a perdurar y crecer por siempre. Lo conozco bien. Si Amaru triunfa, los que no estemos con él no veremos ese paraíso. Acabará con los rebeldes. No si no encuentran el cofre. Sí. La mejor opción es hallarlo antes. Tal vez Amaru aún sea capaz de hallar amor y sensatez. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Suficiente! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. La justicia debe llegar a su tiempo. No hagas que peligre la rebelión por un tonto impulso. ¡Etsli! Adelántate. Nos vemos al borde de la montaña. Ok. Último aviso. Vete. Ve con Netsli. Ese traje no te ocultará de esos guardias. Obtendré el cofre. Obtendré el cofre. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo fui a dar un paseo corto con mi hijo. Amaru se está impacientado. Amaru se está impacientando. No volverá a ocurrir. y ya estamos correcto si tras una breve intro sí porque contiene todos los dlc este juego sí domínguez está aquí es el líder de la secta de coculcán los rebeldes de un uratu los combate lleva años aquí la trinidad controla paititi iré al ojo de la serpiente debemos conseguir el cofre antes de que ocurra otro cataclismo y hasta el objetivo ahora está bien cerca donde está mi madre está arreglando las cosas entre los guardias y jacán como es fuera de paititi haya muchas cosas el mundo es muy grande más grande que paititi es más grande que 100 paititis que usted puede llevarme no creo que a tu madre le guste mucho esa idea lo que busca está ahí dentro cómo sabré que encontré la sala correcta por el olor a muerte si sobrevive encontrar el camino de regreso por el antiguo sistema de riego la veré allá y cuidado la secta suele patrullar por ahí correcto la secta violenta que la trinidad suele circular por este sector si probablemente nos encontremos con uno o dos enemigos que son los primeros obviamente después en la ye 18 vienen más todos los equipos que están deredores Y ya está, equipo de escalada Hay que seguir avanzando Y mucho cuidado acá, vamos a ver Ya tenemos el cuchillo reforzado de hecho, podemos cortar estas cuerdas de hecho Y antes de seguir avanzando, vamos a ver qué es lo que hay acá abajo Y ya estaría También si faltan flechas, obviamente construir un par más Hasta las 35, que es el máximo Pero más adelante no creo que haya más enemigos, solamente puede ser uno o dos Pero la guía 18 ya va a estar llena Por ahí ¡Qué peste! Debe ser el lugar que mencionó Exley Calma, Lara, calma Uy, olor a muerte, hermano ¿Cómo debe ser eso? Voy a vomitar Mucho cuidado también, por algo tenemos el equipo de escalada Uy, casi me caigo en mano No, no cometer un error Bien, tómalo con calma Puedes hacerlo En promedio, yo diría que la duración de la guía sería de 25 minutos o un poco menos Ya, porque no es tan compleja Sacrificios rituales Sí, eso lo hemos visto en una película, de hecho Si alguien ve la película, ya sabemos cuál es De hecho está en Netflix Pero mejor concentrémonos en la guía, hermano, ya Genial Creo que no tengo elección Y a ver, ¿cómo lo ejecutamos a este? Bueno Le echas a la cabeza O con el cuchillo Mejor Le echas a la cabeza Cargamos bien Y le damos Pero tranquilo que Más enemigos se encuentran en la guía 18 A medida que vamos avanzando Sí, hay más Hay una forma de entrar por aquí Una serpiente con un lujo de plata Muy bien El olor es cada vez más fuerte Lara, ¿cómo vas? Yona Hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando Hablo de tatuajes con Unchu ¿Tatuajes? Sí ¿No viste el de Unuratu? Tiene una garza y un eclipse Y se está relacionado con el cofre de plata No lo creo Parece que esta es la única manera Debo destruir la barrera de alguna forma Puedo usar la palanca para llenar la pileta Ya está Ya sabemos lo que tenemos que hacer La interacción con esa palanca que está ahí Esperamos que se llene Con especie de sangre y aceite Y abrimos esta compuerta ya Ahí estaría Eso Barrera superada Debo seguir adelante Es una cámara de extracción de sangre Ya Y esta es una especie de ¿Cómo digamos? Una especie de puzzle Sí Porque hay que interactuar tanto Con esta que está acá Y esta que está acá Y ya está Obviamente se interactúa con el arco Y la cuerda Así como con el cuchillo ¿Sí? Para enderezar estos canales Y que el aceite fluya Colocarlo bien en su posición Vamos a ver si está listo No, todavía no Una más Correcto Y ahora solamente movemos esta Y ya está Veamos bien si el canal circula bien A ver, a ver Correcto Ya está Ahora recién se interactúa con la palanca Esperamos que se llene Esperamos que se llene Y ya estaría Como ves El fuego circula A través de sus canales Sí Pero antes había que colocarlos En una posición correcta Y ahí estaría Ahora a buscar el cofre de plata Una serpiente Debe ser lo que busca la Trinidad Debe ser lo que busca la Trinidad Oh, Nextley ¡Y ahí está! ¡Oh, Nextley! ¡Ahí! ¡Atrápenla! Corre, corre Sigue corriendo Sigue Quedó colgando Oye Lara, si es posible regresa Unchu quiere pedirte algo Creo que es un lóbulo Bien, regresaré tan pronto como pueda Y ya está La guía 17 la vamos a dejar Hasta un punto en específico Más allá ¡Ah! 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 Actualizo el mapa nuevamente Y después de una pequeña intro que va a venir ahora Dejamos la guía hasta ese punto Unuratu ¡Etsli fue capturado! Lo sé Lo encerraron en las barracas Y dejamos un plan para sacarlo Traté de alcanzarlo Perdón Es un guerrero ¿Qué es eso? Es una llave Parece Parece que viene del templo de la montaña Está Está junto al lugar donde lo tienen El cofre de Ischel tiene conexión con las barracas ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está bien vigilado Hay que entrar ahí Sigilosamente En silencio ¿Hay entrada por atrás? Solía haber una Por la mina de sal Pero se deterioró Es traicionera Tal vez pueda entrar por ahí Tal vez Sobreviviste a la fosa del sacrificio No he vuelto a pisar el lugar desde que era niña Pero si no falla mi memoria Las barracas están en una fortaleza interior Si consigo acceder por atrás Abriré un camino y los dejaré entrar Liberaremos a Edsley y hallaremos el cofre Yo iré por mi hijo Tú consigue el cofre Y ya estaría Hasta este punto vamos a dejar la guía 17 Que después sigue la guía 18 Obviamente Que viene siendo el templo de la montaña Que está bien cerca Esperándote que gustaba también Nos vemos en la guía número 18 Que será muy pronto Que estés bien Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!